Padre 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 En busca de un porvenir, pero te quiero pedir, se lo digas a mamá Cumpliré con tu encomienda, a la vieja voy a hablarle Y trataré de inculcarle que tu decisión empieza Yo bendeciré tu senda, escucha hijo mío y mi apoyo te daré Pero tu madre no sé, como lo recibirá Porque para tu mamá continúa siendo un bebé Como en mi tierra querida, no puedo desempeñarme Y por eso quiero alejarme, en busca de mejor vida Quiero de ella me despida, quiero de ella me despida Y que pronto nos veremos, entonces viejo nos vemos En mi nombre dale un beso y prometo que al regreso nunca nos separaremos Yo te deseo un feliz viaje Y que triumpes por allá Y que el amor a tu mamá sea parte de tu equipaje Será el mayor homenaje Escúchame hijo a esta vieja que queremos Y aunque ambos sufriremos Prométeme hijo querido Que cuando vuelvas al nido nunca nos separaremos Que cuando vuelvas al nido nunca nos separaremos